¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro video del lore de World of Warcraft. A pedido de muchos de ustedes y mucho tiempo después les traigo este video que la verdad tenía muchas ganas de hacer ya que le tengo un cariño inmenso a este personaje. Acompáñenme mis bros en este lore del Vindicador Mara. Marad, un paragón de la rectitud y un ejemplo de lo que ser un soldado de la luz significa. Por muchos años, el Vindicador Marad luchó en muchas batallas, defendió a los Draeneis de los constantes ataques de los demonios y ayudó al escape de estos a través de las estrellas. Como paladín de la luz, Marad fue el perfecto ejemplo del poderoso brazo de la justicia. Su arma, el martillo de los Naru, brindó castigo a aquellos que amenazaron a su raza y protección a todos los inocentes. Durante su estadía en Draenor, el cual posteriormente se convirtió en trarayente, Marad pasó gran parte de su tiempo en el Valle Sombra Luna, específicamente en el área de Elodor. Pero su vida tranquila terminaría de repente con la inesperada unión de los clanes orcos y la formación de la Horda Antigua. Estos, siendo guiados por el mismo Kil'jaeden, aniquilaron a los Draeneis y utilizaron a gran parte de estos en sus rituales oscuros. Los orcos mataron a decenas de estos y capturaron a muchos más en el proceso. Marad organizó un grupo de soldados para salvar a estos prisioneros, ya que entre ellos, su propia hermana Leran se encontraba. Pero sus esfuerzos fueron en vano, y cuando pudo encontrar por fin a su hermana, este solo pudo ver su cuerpo inerte en el suelo. Pero para su propia ignorancia, Marad desconocía el hecho que su hermana había dado a luz a una hija la cual era una mezcla de Draenei con orco, llamada Garona. Hay muchas incongruencias en estos hechos migros, ya que antiguamente se decía que Garona fue parte de los experimentos de Gul'dan para tener una mezcla de soldados con lo mejor de cada raza. Pero posteriormente se cambió este hecho por el que simplemente la hermana de Marad fue violada por un soldado, dando como resultado el nacimiento pues de la misma Garona. Quizás un destino aún más cruel del que conocíamos. Este hecho cambió mucho a Marad, lo cual se reflejaría en los eventos posteriores a la marcha de la Horda hacia la capital de los Draeneis en la ciudad de Shatrat. El ataque a Shatrat ha sido de los eventos más sanguinarios registrados en la historia del juego. Los Draeneis sufrieron mucho teniendo bajas considerables casi hasta el propio exterminio. Liderado en ese momento por el ex arca Larohir, Marad trató de combatir algo que la misma luz no pudo repeler. La marea de la Horda fue muy fuerte y la ciudad cayó junto a muchos de sus héroes. Desde entonces Marad guardó un gran resentimiento hacia los orcos y el recuerdo de su hermana fue algo que lo acompañó durante toda su vida. Posteriormente Marad se enteraría sobre la existencia de Garona y luego de la implosión de Draenor y la presencia de los hijos de Lothar. Esta expedición de la alianza entre Rayende, Marad conocería al mago Khadgar, quien le cuenta más sobre los eventos entre ambos planetas y como el portal oscuro había sido abierto nuevamente. Guiado por una visión, Marad viaja hacia Calimdor, donde encuentra por fin a Garona, quien era prisionera en la ciudad de Theramore. Este secretamente la rescata y le revela que él era su tío y por ende tío abuelo de Medan. Nombró ahora a Medan, ya que toda esta parte de la historia se encuentra en la novela gráfica del mismo personaje. Como sabrán actualmente, Medan no es un personaje canon, o sea no es parte de la historia oficial, pero los desarrolladores del juego dijeron que todos los eventos y personajes afectados por su historia no cambiaban en lo absoluto. Así que el hecho que Marad y Garona se conocieran, y fue Marad quien la ayudó a escapar de Theramore, si sigue siendo parte del canon oficial. Así que creí importante mencionar esto mis bros, ya que hay muchas cosas que se pueden confundir con esto de Medan. Pero lo importante es saber que Marad es parte vital de esta historia, ayudando al nuevo formado consejo de Tirisfal y siendo el mismo quien termina pues por llevarse a Medan en un viaje de entrenamiento. Así que podría decirse que debemos darle las gracias a Marad por desaparecer en ese viaje a Medan de la historia. Pero mis bros, si quieren saber más de estos eventos, pueden ver mi video de Medan, en la cual pues explico de mejor forma toda la historia de estos personajes. Lo importante ahora mismo, es que después de esto, no volvemos a ver a Marad hasta el despertar del rey exánime. Marad fue uno de los tantos campeones de Azeroth, los cuales viajaron directamente a la ciudadela de la Corona de Hielo. Pero aún así en este momento no recibía tanto reconocimiento, y pasó como uno de los tantos Draeneys que lucharon en estas batallas. Luego del regreso de Rasga Norte, el Vindicador Marad se dio con la sorpresa que muchos refugiados humanos debido al cataclismo estaban en las afueras del Exodar. Belen había negado la posibilidad de reunirse con ellos por semanas, y en una de las reuniones de la mano del Triunvirato, este consejo de importantes Draeneys se dio a entender que la nave del Exodar estaba casi reparada, y Marad decidió que si Belen no lideraba a su gente, entonces estos tendrían que tomar una decisión por su cuenta. Llevar la pelea a la legión, viajar de vuelta a Tarrayende, o tal vez quedarse finalmente en Azeroth. Aún así el consejo concluyó con que si Belen no se mencionaba al respecto, estos dejarían atrás a Azeroth. Cuando los refugiados comenzaron a volverse violentos, confundiendo debido a su paranoia a los mismos Draeneys con los demonios que alguna vez lucharon, estos hirieron considerablemente al Vindicador Romnar, y obligaron a los demás Draeneys a defenderse de forma letal en contra de estos ataques. Pero justo en el momento más álgido, el profeta Belen apareció para detener la pelea. Marad le habló sobre el ultimátum del consejo del Triunvirato, a lo que este contestó que la amenaza de la legión y su lucha en contra de esta estaba por todas partes del cosmos, y que estos eran necesitados ahora mismo en Azeroth. Movido profundamente por su profeta, Marad comenzó a curar a los refugiados junto a los demás Draeneys, decidido a realizar los deseos de su líder, estos permanecieron en el Exodar hasta la aparición del nuevo continente de Pandaria. Con el descubrimiento de Pandaria y la lucha entre facciones para dominar sus secretos, Marad fue parte de una historia al término de esta expansión, la cual es llamada como el Valle Indomable. Este pequeño cuento, por así decirlo, nos da un poco más de contenido sobre lo que estuvo haciendo Marad durante estos eventos. Más que nada fue como una especie de mercenario ayudando a los Shadowpan a transportar prisioneros de guerra posterior al asedio de Orgrimmar. En la historia conocemos más a fondo también a la Elfa de la Noche, Lialia, y al equipo formado de diferentes héroes para combatir a un grupo de chamanes oscuros que seguían atacando las caravanas tanto de la Horda como de la Alianza. Si bien esta historia no es tan importante dentro de la expansión, sí lo es para el Vindicador Marad, ya que en esta él tuvo muchas posibilidades de matar y tomar justicia en sus propias manos ante estos orcos, pero a cambio pidió más bien a los locales que les perdonaran la vida para poder ser llevados como prisioneros al Desembarco del León. Esto nos muestra un poco más la determinación de Marad como guerrero de la luz y como su venganza en contra de los orcos que él tanto odiaba ya no era la misma cegada por una sed de sangre, sino una más por un sentido de justicia. Luego del escape de Garrosh del juicio de Pandaria y la formación y futura invasión de la Horda de Hierro. Marad fue el consejero ideal para hablar con el rey Varian Wrynn, quien quería saber más sobre los enemigos a los cuales se iban a enfrentar. Recordemos que Marad vivió de primera mano a estos orcos de leyenda, los cuales fueron conocidos más que todo por sus hazañas y ferocidad en combate. Pero Marad conocía muy bien estas historias y fue su tarea aclarar la mente en conflicto del rey Varian, quien se encontraba en duda ya que sus propios recuerdos de esta Horda Antigua quemando por completo en tormenta no le permitían tomar una decisión directa ante esta posible amenaza. Pero Marad quería convencerlo de firmar la aprobación de la formación del ejército de la Alianza para invadir Draenor, cosa que obligó al mismo Paladín a explorar sus más oscuras y duras memorias. Ahora conoces a sus líderes. ¿Sabes lo que los convirtió en las monstruosidades que son hoy? Pon el sello real sobre esta orden y te aseguro que seré el primero en darle respuesta. ¿Por qué ansías tanto esta pelea, Marad? Para ser un Paladín, pareces tan sanguinario como el enemigo. No es sangre lo que estoy buscando. Cuando tú me miras, ¿qué es lo que ves? Veo un ejemplo a seguir. Un campeón de la luz. Lo que no ves es la carga que llevo conmigo cada día. Yo estuve ahí durante el asedio a la ciudad de Shadrath. Nuestra querida Morada de la Luz fue sitiada por un ejército de orcos corrompidos por el demonio. Fue testigo de incontables actos de brutalidad y de horrores innombrables en lo alto de la murraya. ¡Marrad! 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 Lleva al último grupo de refugiados a un lugar seguro. ¡Váyanse! ¡Ahora! ¡Sí, Exarca! Hice lo que se me ordenó. Reuní a los refugiados y los alejé de la batalla. Entonces, lo vi a él. Debía llevar a los refugiados a un lugar seguro. Pese a los horrores que presencié, al dolor y a pesar de todos mis votos, la venganza ardió en mi corazón. ¡Huyan por el túnel! Yo los alcanzaré pronto. No tenemos armas. El camino es seguro. Que la luz los guíe. ¡Váyanse! No tenemos armas. Yo querría vengar a tantos Tranei que habían perecido. Me apresuré a encontrar a los refugiados. Mi corazón se detuvo. El camino no había sido seguro. La luz, que les aseguré que los guiaría, los había dejado solos. Tal como yo lo hice. Sé que quizás no volveré. Pero si tengo la más mínima oportunidad de evitar que se repitan las atrocidades que presencié, entonces yo sé que lo haré con alegría. A todos nos atormenta el pasado, Marad. Somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de enfrentarlo. Es así como finalmente Varian da la aprobación para la invasión de Draenor y Marad fue de los primeros guerreros en cruzar el portal. Él fue quizás junto con Thrall de los personajes más importantes durante el inicio de esta etapa en la historia y lideró junto a los héroes de Azeroth a los demás miembros de la alianza en las diferentes zonas de este mundo. Marad tuvo una presencia importante por casi todas las zonas que pudimos explorar en Draenor, siendo quizás su intervención en Thalador la más importante de todas. Durante los eventos en Draenor, Marad tomaría por así decirlo como discípula a la misma Irel, quien más que seguir o respetar al paladín lo veía como un ejemplo a lo que todo Draeneid debía aspirar. Fueron ellos dos quienes empujaron las fuerzas de la Horda de Hierro en Thalador y quienes estuvieron en la batalla final de esta zona enfrentándose al mismísimo Puño Negro. Se acabó, nadie podría sobrevivir a eso. Esta nave va a explotar, debemos resguardarnos. Traigan ahora el cañón, mandaremos ambas naves hasta el fondo del mar. Marad, ¿cómo? En la luz, ahí somos uno. Marad hallaría así su muerte, entendiendo finalmente que en la luz todos somos uno. Si nos ponemos a pensar sobre los inicios de Marad y este odio profundo y justificado en contra de los orcos, el hecho de que éste se sacrifique para darle la oportunidad a Irel de arreglar las cosas en Draenor es algo muy grande. No puse la cinemática completa de esta zona ya que se desvía creo yo mucho de nuestro personaje, pero es Marad quien fue para mí el protagonista principal de esta historia. Marad es quien ayuda a los héroes durante toda esta experiencia y es gracias a él que en un primer lugar vamos a Draenor. Fue muy triste para mí ver como este campeón de la luz se despedía de nosotros en una etapa tan temprana en la misma expansión, pero también entendía que su historia necesitaba encontrar una redención, una paz entre su venganza y su comprensión y amor por la luz. Creo que también toda esta historia de Medan afectó de alguna forma el arco que Marad pudo tener, ya que sin la presencia de Medan él perdió mucha importancia, pero aún así Marad no dejó de ser pues alguien influyente en las nuevas generaciones de los paladines y en sí de todos los guerreros de la luz que se encuentran en Azeroth. Marad si bien perdió la vida en la batalla, fue incinerado y colocado en la ciudad, Marad, o bueno el mausoleo sagrado de Aukinu. Esto quiere decir que su espíritu se encontrará descansando junto a sus hermanos y este fue visto nuevamente en una cadena de misiones cuando acompañamos a Erel en una serie de pruebas para convertirse en una ex arca. Ella pelea directamente contra Marad, quien la pone a prueba demostrando que es capaz de liderar a su gente y sorprendiendo gratamente al mismo Vindicador, quien le dice que por fin la aprendiz superó al maestro. Algo curioso que mencionar es que inicialmente en las etapas tempranas de Warlords of Draenor se tenía la intención de que estos dos tuvieran una historia completamente diferente, una historia más romántica. Al parecer esta idea no se continuó, pero quedó pues igual esta cercanía importante entre estos personajes y creo actualmente y en el futuro, Irel será el vivo recuerdo de Marad y espero en algún momento verla nuevamente. Por otro lado, Marad fue y será siempre recordado como un paragón de la rectitud un ejemplo a seguir para todos los que se estén iniciando en los caminos de la luz y uno de los personajes más entrañables de la historia de World of Warcraft. Marad, el martillo de la luz. Y eso fue todo por hoy mis bros, espero les haya gustado este video y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo que de verdad me ayudarían mucho. La historia de Marad me trae mucha nostalgia ya que siempre fue uno de esos personajes a los cuales le cogías un cariño inmediato y verlo partir de esta forma me dejó muchos sentimientos encontrados. Creo que el personaje tenía aún más para dar, pero aún así dejó un legado importante en la historia de Warcraft. Aún así seguiremos explorando a estos personajes de este increíble juego y espero pues mis bros puedan acompañarme en el futuro. Con esto me despido mis bros y espero verlos pronto en otro de mis videos. Chao.